en el capítulo de hoy nos vamos a este lugar quizás más conocido y representativo de la república dominicana punta cana el paraíso tropical de todas las postales turísticas pero esta vez no nos vamos a acostar en la playa a tomar el sol y ver el mar como lo hace la mayoría de la gente que viene a este lugar vamos a conocer la otra cara de punta cana y la realidad de miles de haitianos que vienen aquí a trabajar y a buscar una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familias esa es la otra realidad de punta cana así que comencemos cada lugar tiene una historia oculta y sorprendente que espera ser descubierto acompáñame a descubrirla en esta nueva aventura yo soy adrián guerrero y esto es vamos a conocer nuestra aventura comienza en la ciudad de santo domingo capital de república dominicana en donde rentamos un coche que nos llevaría hasta la mismísima punta cana un lugar que guarda playas y hoteles de la más alta calidad para recibir a millones de turistas un lugar en donde los extranjeros tienen un escape de la realidad bajo los rayos del sol en medio del caribe es imposible no sorprenderse de la vista es importante mencionar que para efectos prácticos nosotros nos quedamos en la zona de bávaro que se encuentra un poco más adelante de punta cana tal como la conocemos y en realidad es la misma playa solo que se extiende por toda la costa y cambia de nombre apenas llegamos después de unas dos horas y media de recorrido encontramos nuestro hotel el cual era un conjunto de departamentos vacacionales y desde el cual estábamos a sólo cuatro calles de la playa caminando aquí les muestro brevemente lo que encontramos en el lugar que estaba bastante tranquilo y otra pregunta importante que también como viajero estoy seguro que se están haciendo es el tema de dónde hospedarse esto es una zona hotelera pues básicamente llena de resort y de hoteles todo incluido que más adelante también les tendré una reseña sobre ese tema pero bueno en este punto les quiero mostrar un lugar rentan alquilan unos apartamentos unos departamentos para pasar la estadía aquí y que bueno son hasta cierto punto para otro tipo de viajero que pues tiene la versatilidad de permitir poder tener pues algo donde cocinar y tiene algunas otras amenidades que un hotel y también otros costos diferentes a los que un hotel puede tener entonces les voy a dar un minitud rápido para que vean como de qué se compone y también si ustedes lo quieren considerar esto bueno rápidamente está el tema de pues una pequeña cocina con un horno microondas en sedes de cocina básicamente el tema del agua que el agua está incluida un refrigerador con la televisión satelital una mesita con plantas un silloncito una ventana con vista al complejo que tiene una mesita bueno el tema de de camas que bueno aquí la configuración depende mucho de de la época del año y de la disponibilidad que se tenga el acondicionado que es bien importante y como puntos a considerar cuando yo llegué estaba lleno de mosquitos estos que pican y pican fuerte entonces pues fui a la tienda y compré un ride para matar las mosquitos importante para poder dormir tranquilos para poder dormir cómodos entonces bueno ese es el el tour muy rápido y sencillo les voy a dejar aquí la información como se llama el y como les digo está a dos calles de básicamente de la playa tiene restaurantes aquí a media calle si ustedes van a venir a pasar una semana dos algunos días está interesante aunque inclusive vi que tenía renta para por largo tiempo me imagino que para gente que trabaja remoto y que puede venir a pasar una temporada aquí pues está interesante y continuamos la aventura luego de dar un pequeño recorrido procedimos a cenar algo aquí aprovechamos para probar algunos productos tradicionales de república dominicana como son el sancocho y la bandera dominicana que es un platillo tradicional del país para eso y al ser un lugar turístico no faltaban las opciones aquí fuimos atendidos por rosa quien nos explicó las características de los platillos e inclusive nos llevó con el mismísimo chef para conocer un poco más de estos productos y cómo se preparan bueno mi gente ahora estamos aquí en un restaurante donde vamos a proceder a pedir un sancocho dominicano y una bandera dominicana son dos platillos muy tradicionales de la cultura y de la tradición aquí en república dominicana aquí estamos con rosa quien es la persona que nos está atendiendo en este momento y ella nos recomienda bueno vamos a pedir un sancocho y vamos a pedir una bandera eso es la comida típica de república dominicana que es la bandera se compone en arroz blanco habichuelas carne y ensalada el sancocho es una variedad de vegetales plátano yuca papa todo eso y tres tipos de carne y lo acompañamos con un poquito de arroz blanco bueno pues empezamos con eso y bueno pues nada vean este ambiente está muy tranquilo la verdad no hay tanta no hay tanta afluencia de turistas nos comentaban que esto sucede a partir de noviembre entonces ahorita todos los restaurantes todos los hoteles están bastante pues solos por decirlo de alguna manera aunque si hay una que otra gente y también considerar que es miércoles entonces pues realmente estamos a mitad de semana y bueno pues está muy tranquilo todo bueno y mientras llega la comida también les quiero mostrar un poquito de los precios por ejemplo en este tipo es muy variable saben que el tema de la comida pues depende mucho también de donde comamos que comamos la zona y todo pero específicamente aquí donde estamos pues bueno les voy a mostrar un poquito de los precios para que se den una idea de que estamos hablando bueno por ejemplo el sancocho dominicano tiene un costo de 595 pesos si tomamos en cuenta que el cambio está más o menos en 53 pesos dominicanos por dólar estamos hablando de que el sancocho cuesta aproximadamente unos 10 dólares 10 11 dólares que en méxico serían unos 200 200 y tantos pesos mexicanos al día de a la fecha de la grabación de este vídeo que es casi finales de 2022 pues bueno básicamente los precios rondan esos montos ahí por ejemplo la bandera cuesta 595 si se fijan todo esto cuesta 600 la presidencia normal que es la bebida más fabulosa de aquí esto es lo que más se consume y la cerveza la presidencia tenemos más variedades pero esta es la muestra esta es la que se produce aquí es una de las que más se consume bueno me gustaría que conozcan a nuestro chef me invitas a pasar bueno vámonos 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 adentro vámonos para adentro que rosa nos está invitando a la cocina y vamos a ver cómo sale aquí la comida en exclusiva para ustedes hola buenas noches como estamos buenas noches cómo estamos todo bien cuál es tu nombre milkyades santana milkyades cómo estás cómo te va bien bien gracias a dios ustedes acaban de pedir lo que es un plato típico dominicano que lleva el nombre de la bandera de nuestro país no que es la bandera dominicana se compone de carne de res arroz blanco y habichuelas un poco de ensalada es el plato fundamental de la república dominicana y también tenemos el sarcocho que es un conjunto de varias carnes con varios vegetales acompañado de arroz blanco por supuesto que es como una sopa es como una que llevamos también la repostería no no tenemos ahora mismo porque hubo problemas con el ciclón se hallaron los equipos estamos reparaciones pero también tenemos una repostería aquí y panadería también montada esto es típico también del país muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la cocina yo les suelto a todo a todo el público que ven aquí aboyos puntacana eso es en los corales como vieron el menú está muy completo ya les mostré un poquito ahorita vamos a probar pues muchas gracias gracias a ti encantado hermano encantado bueno amigos y perdón que me fui a la cocina y ya vieron que me metí ahora sí que está la cocina mi gente aquí está rosa no se tardó pero nada ya nos traes que nos traes cuéntame esto lo va a encontrar y mayormente no venden siempre a la orilla de la calle nosotros en venezuela también tenemos un francocho que es básicamente un caldo con muchas verduras y con mucha con diferentes tipos de carnes vamos a probarlo a ver qué tal está y ahorita les cuento si tiene alguna alguna relación que definitivamente la debe tener porque en la historia prehispánica solamente de los indios taninos pues estábamos viendo que desde venezuela venían también todas estas islas y fueron expandiéndose entonces debe haber cierta definitivamente es el caribe y debe haber una influencia importante en cuanto al tema de la comida pero hay que probarlo para saber entonces vamos a ver y aquí viene rosa otra vez vamos a ver qué nos trae ahora esta es la famosa bandera y como nos dijo rosa también tenemos la bandera dominicana esta bandera dominicana pues obviamente estamos en un restaurante y se sirve de una manera un poco más sofisticada pero les voy a mostrar qué es lo que incluye tenemos el el pollo tenemos una ensalada tenemos arroz que no puede faltar en la gastronomía dominicana y los frijolitos entonces la mezcla de todo esto es la bandera dominicana esto me recuerda un poco al al pabellón criollo que tenemos en venezuela que bueno finalmente también es arroz también tiene las caraotas que también tiene las tajadas digo es una mezcla de lm de la región y que bueno sin duda al mezclarlo pues representan el platillo tradición uno de los platillos tradicionales que hay aquí para probar pero bueno mucho hablar y poco comer así que a comer bueno amigos y como pudieron ver la verdad siendo completamente realistas y no es porque esté aquí la comida estaba deliciosa toda toda muy rica esta zona está muy 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 particular muy se sentía un producto de calidad un producto recién hecho bastante rico bastante rico de verdad de lo que he probado hasta ahora muy 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 sabroso definitivamente el arroz tiene una forma muy particular de hacer lo que queda en su punto bueno mi gente estamos llegando al final de esta cena deliciosa que nos atendió rosa bueno este restaurante se llama el bojillo es totalmente típico estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche gracias rosa muy rico todo y bueno muchas gracias por atendernos gracias por visitarnos gracias bye bueno mi gente pues hemos terminado nuestro recorrido por aquí como vieron muy rico todo y pues nada no se separen porque ahorita les voy a contar qué es lo que sigue todo realmente muy rico la verdad la sazón de este lugar me recuerda mucho a la de países como venezuela y colombia y luego era hora de descansar porque lo que nos traería el siguiente día era realmente el motivo por el que estábamos aquí y se los mostraré a continuación bueno mi gente y ya estamos terminando nuestro recorrido por esta zona que si se fijan estaba a dos tres calles la playa está muy bonita la noche vamos a descansar un rato y mañana continuamos con la aventura a descansar buenos días amigos disculpen mi cara de desmañanado pero como todo en la vida hay que hacer sacrificios pero miren lo que uno obtiene este bonito amanecer a las seis de la mañana desde punta cana lastimosamente nos hemos encontrado con sargazo no es demasiado pero bueno si ensucia un poco la vista aunque ya que esto empieza a aclarar se van a dar cuenta que pues no están se puede uno meter y todavía no llega a ser este completamente incómodo fíjense para que no se queden con la idea de cómo está o sea si pasamos esa parte que es donde está el sargazo fíjense lo que pueden ver y bueno todavía se ve la luna muy bonito esto de amanecer por aquí les voy a hacer unas tomas interesantes y aquí se las dejo vale continuamos después de tener un día en el que estuvimos recorriendo otros lugares cercanos a punta cana y que les mostraré en otro capítulo nos fuimos al verdadero objetivo de este episodio queríamos ir más allá de la parte turística y de los resorts cinco estrellas que existen aquí conocer la otra cara de punta cana así que comenzamos la exploración otro dato curioso es que aquí bávaro estábamos viendo que por cuestiones mercadológicas cierto punto o por la administración de ciertas compañías hay una parte que se denomina punta cana directamente y está esta que es bávaro que pues son la misma playa al final de la historia es la misma costa el mismo país y todo nada más que cambia el nombre pero al final meros temas de organización y administración y mercadotecnia para promover las las zonas pero terminan siendo harina del mismo costal ok así que continuamos pudimos observar un fenómeno que se repite en la gran mayoría de las playas del planeta y en cierto punto es algo natural de estos lugares es un lugar en donde las personas buscan la oportunidad de vender recuerdos souvenirs algunos servicios comida entre otros llegamos y no tardamos en ser abordados rápidamente por varias ofertas que iban desde masajes hasta lugares para comer pero una de las cosas que más me llamó la atención fue el lenguaje que tenían estas personas no era español claramente o su lenguaje nativo no era el español porque se escuchaba mezclado con otro acento después de meditar un rato respecto a la situación que estaba presenciando recordé que como ya lo comentamos en el capítulo 1 de esta serie la república dominicana tiene de vecino haití haití es un país que tiene como idioma el francés y que después de toda la historia entre ambos países que tiene episodios de unión independencia separación y hasta invasiones todo esto empieza a tener sentido en ese momento puede comprender que me encontraba frente a algunos ciudadanos de este país pero antes de continuar es importante tener un contexto de la situación de haití haití es un país que comparte el territorio con república dominicana el país ha enfrentado varios problemas sociales en los últimos años casi el 60 por ciento de la población de este país vive en pobreza extrema y el 80 por ciento vive con menos de dos dólares al día existe una tasa de desempleo del 40 por ciento muchas personas en haití no tienen acceso a servicios básicos como agua potable saneamiento y educación ha enfrentado una inestabilidad política constante en los últimos años con varios golpes de estado y protestas violentas como si fuera poco también sufrió un terremoto devastador en el 2010 que mató a más de 200 mil personas y dejó a millones sin hogar el país todavía está recuperándose de las consecuencias de este terremoto y debido a estos temas muchas personas han emigrado de haití en busca de mejores oportunidades económicas y de vida en otros países y eso nos lleva a la historia de estos personajes realmente necesitaba saber más de ellos es por eso que sin perder tiempo decidí encontrar la forma de entablar una conversación para descubrir qué hacían ahí cuánto tiempo llevaban y que los había llevado hasta este lugar logré entablar una conversación con el primero de ellos un joven de alrededor de 20 años que hablaba muy poco español pero por lo que me comentaba él tenía algunos meses viviendo en la república dominicana y había llegado ahí buscando mejores oportunidades para progresar mismos que en haití no podía encontrar hola amigos nos encontramos aquí en punta cana y nuestro amigo es una persona que viene de haití tiene cuatro meses aquí en punta cana él se dedica a vender bueno a promocionar algunos productos en algunas tiendas él me está contando que allá donde dice el shopping center tiene él está trabajando so i just come here like for working here so as you know punta cana is one like the farmer place like the farmer beaches in the world that's mean i'm so proud i'm so glad like to work here at punta cana i'm working in punta cana as a marketing worker like talk to the tourists like this tourist invite them like to take a look in the shopping center sell them like some excision you know man so i'm glad like to work here so i hope one day too i'm i'm gonna visit bocota right make all like so you know make it's like so beautiful to our head like i like the same weather so i would like one day too i can able like to go work in mexico you know man but we got we got t-shirts punta cana like some souvenirs like heart punta cana backs punta cana agradecer al aquí que nos regaló cinco minutos de su tiempo mucho éxito gracias so i just invite you like to come in punta cana y bueno amigos este es un atardecer aquí en la zona de bávaro muy cerca de punta cana y bueno aquí como vimos a nuestro amigo el aquí es uno de cientos o miles de haitianos que vienen aquí buscando un sueño buscando una oportunidad buscando una nueva vida y esto pues me lleva a la realidad de lo que mucha gente en todas partes o hasta a mí mismo me llevó a ir a méxico hace muchos años entonces realmente es una situación es un es algo normal aquí por la facilidad o la cercanía que hay entre ambas naciones y bueno vamos a intentar ver si alguna otra otro que podamos este platicar porque bueno es el común denominador que se van a encontrar aquí y que es un tema social un tema que trasciende más el tema turístico y lo bonito y las playas pues es algo real es algo que aquí sucede es algo que aquí se vive y que bueno pues todos están buscando justamente una salida una oportunidad luego de un rato de conversar continuó mi caminata por el lugar y encontré a otro de ellos quien también accedió a contarme un poco más de su historia amigo hola mi nombre es Erwin y yo soy haitiano cuánto tiempo tienes aquí ocho meses ok y cuéntame un poquito tú vives aquí por aquí cerca sí para cerca yo vivo aquí pero en la plaza bábalo ok cuánta cuánta distancia casi seis minutos de aquí en los escolares en autobús en el motor cuatro y tres minutos depende ok y tú vives solo aquí con mi hermana se vinieron a trabajar aquí sí yo trabajo aquí en la playa y ella y ha trabajado junto con otra cosa un lugar cuéntame ahorita cómo va aquí la venta el negocio tú aquí vende ayudas a vender pero aquí está muy lento pero diciembre tiene mucho turista y hoy tiene más 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 turista está muy muy lento y tú porque te viniste de haití haití ahora tiene muchos problemas venés aquí a trabajar a ganar dinero y tú allá en haití tenías más hermanos más familia que quien se quedó allá mi familia vive aquí y vive en haití en haití ok y cómo te viniste tú para acá tiene mi pasaporte comprar un visa 300 dólares ok y después tú para go la guagua es una guarda esto tiene una frontera tú sabes muy fácil ok pero tienes que tener una una pasaporte de una visa y cuánto tiempo puedes estar aquí tienes que regresarte y la visa tiene un año un año me llama mucho la atención que eres una persona muy amable nos contaba aquí que había conocido algunos mexicanos que otra cosa sabes de méxico pero me gusta mucho el equipo nacional de méxico y vinizando chicharrito chicharrito y después méxico de tacos el playa del camen ok el día mí de la historia de mayas 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 la haitiana también son más en méxico pero a través de la frontera por estados unidos así que para pasar a eeuu sí pero hay mucha gente en la frontera con estados unidos y sabes de méxico y el mejor el mejor está muy muy bueno yo como yo como un taco ahí en un lugar de méxico el mejor del mundo el mejor el mundo cuántos años tienes a yo yo tengo 23 años también joven casi 24 casi 24 ok y ahí y te piensas quedar aquí piensas hacer otra cosa otra cosa si estás temporalmente aquí aquí pero la haitiana oportunidades y oportunidades no hay que no puede sacar un permiso de cargador no puede sacar un condición de existencia una residencia todo pero aquí está muy difícil con los haitianos es por eso ha trabajado mucho aquí y economiza por otra país con méxico y estados unidos claro a qué país te gustaría irte a trabajar a vivir me gusta estados en los primeros y un segundo son canada francia y méxico que es algo tuve de ganar mucho mucho hablar dinero está muy importante claro oye y hay una ventaja que tú hablas inglés francés bueno francés desde nacimiento de nacimiento yo hablo creole yo hablo francés español e inglés guau no pues eso eso es un gran punto porque eso te va a abrir muchísimas puertas pero aquí la ve a mucho turista hay de todo nacionalidad claro y la mayoridad habla inglés claro y tiene un poco habla español con méxico de este país españa claro guatemala todo y tenerlo haitiano va a hablar francés francia y de este país de áfrica y bueno agradecerte el tiempo de la disposición la apertura un saludo a todos los mexicanos a mí me gusta mucho estos tacos cuando vengan aquí si aquí está mi buen amigo pues vengan a buscar a la playa lo colales aquí se llama de plaza pirata y tiene todo tiene mamá guana tiene poloche camiseta lente tiene shopping centre y comida tiene todo claro no dejen de visitarlos y apoyen el turismo aquí comprenle algo a los muchachos porque bueno eso obviamente los ayuda y pues nada agradecerle la buena actitud que tienen y pues los chameleadores que se ven los trabajadores que se ven y pues bueno te deseo mucho éxito y que pues te llegues donde quieras llegar sigamos descubriendo y a disfrutar de este atardecer aquí en compañía de mí pero podrían no tener clientes no haber turistas no tener oportunidades de ventas ni nada que ofrecer pero lo único que no perdían de sus caras era la ilusión y una sonrisa que lograba contagiarte apenas sobrepasan los 20 años y están en este lugar en búsqueda de una oportunidad buscando un sueño buscando una mejor calidad de vida para ellos y los suyos y esta es la otra cara la de las historias que nadie cuenta o que son invisibles a la cara de los turistas que son deslumbrados por las aguas cristalinas y el sol brillante pero que sin duda también forman parte de la realidad este lugar después de reflexionar meditar sobre las historias y pensar lo afortunados que somos no queda más que despedirnos de nuestros amigos y desearles el mejor de los éxitos porque tanto ellos como nosotros todavía tenemos un largo camino por recorrer quizá en distintas direcciones pero siempre persiguiendo un sueño nos alejamos de las playas de este sector a nuestra siguiente aventura la república dominicana como la mayoría de los lugares tiene diversos matices ahora es tiempo de conocer otro factor muy relevante de su sociedad y su forma de ser la religión y para eso nos dirigimos hasta la mismísima basílica de nuestra señora de la altagracia patrona de la nación un lugar muy importante para la religión del país pero ese es solo el punto de partida así que no se despeguen ni un segundo y acompáñenme en el siguiente capítulo si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir una alerta en cuanto subamos un nuevo vídeo ya lo sabes nos vemos en la próxima aventura de vamos a conocer con adrián guerrero y y y y y Gracias por ver el video.